Nuestros héroes siguieron a la procesión. Hasta la vibrante tierra de Playa Farranda. Nuestros héroes siguieron a la procesión. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestros héroes escalaron a una posición elevada y al mirar hacia abajo, vieron... vieron... una gigantesca y chirriante máquina. del interior de la máquina salían montones de amenazantes tanques, que ante la mirada atónica de nuestros héroes pusieron rumbo a toda velocidad hacia Artya. del interior de piscinio, que ante la muñeca máxima de los héroes, perdó. Gracias por ver el video. Y así nuestros amigos echaron a correr hacia Artia. Gracias por ver el video.